¿Qué es el Congreso de la República? Sobre el sentir profundo, sobre el sentir profundo de la unidad, el sentir profundo de cómo fue herido nuestro pueblo, ojalá que esto se termine en un sentido, con el tiempo, saldando heridas, pero haciendo justicia como corresponde, no se puede de esta forma, de esta forma es imposible, es una provocación. Lo importante es esta reacción de todo el pueblo en toda la extensión de la nación, todo el país está movilizado en este momento, y ese repudio popular al fallo de esos tres sinvergüenzas de la Corte, es lo que posibilita que por fin los diputados y senadores se hayan visto presionados suficientemente como para adoptar esta medida, que es correcta. Ahora falta la destitución de esos tres jueces, que el diputado le inicie el juicio político, que el Senado los destituya. Sí creo que es una bajada política, el rosa es la de Clarín, así que no tengo la menor duda. Hemos visto muchas porquerías en toda nuestra vida, y esto tiene que parar de una vez por todas. Feliz, feliz. Feliz de ver el pueblo que está activo, sobre todo a la gente de nuestra edad, que tuvimos que pasar por aquellas épocas. Sí, la CTA Autónoma de Mendoza, que conduce el compañero Polo Martínez Agüero, está presente en esta jornada que estamos planteando la inconstitucionalidad del 2x1, y también todo intento de la impunidad de los responsables del genocidio más grande que tuvo, de los genocidios más grandes que tuvo la Argentina, y la implementación, a su vez, del plan económico de Martínez de Hoz, que dejó en la miseria a tantos compatriotas. La continuidad de eso, creemos hoy importantísimo, que la gente se esté movilizando, diciéndole no. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, por más memoria, por más verdad, por más justicia. ¡Bravo! El protagonista principal, sos vos.